¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este podcast vamos a hablar del accesorio de moda de la temporada, las mascarillas, y vamos a hacerlo de tal manera que pueda ser un poco divertido, les comento. Como ya sabrán, imagino que la mayoría de ustedes les gustará el fútbol y estarán acostumbrados a los comentaristas de fútbol. Pues bien, a mí el fútbol no es una pasión, no es algo que me guste en demasía, por lo tanto no voy a molestar a nadie ni voy a decirle nada de que a mí no me guste el fútbol, pero hay de reconocer que los comentaristas tienen mucha gracia y por ello vamos a plantear un ejercicio divertido antes de proceder con el programa en sí. ¿De acuerdo? Imagínenselo. Ha aparecido un virus. ¡Cuidado! Puede contagiarse por el aire, pero no lo tenemos claro. Pero cuidado con las superficies y cuidado con los metales porque tienen mucha resistencia, el virus tiene mucha resistencia encima de los metales. ¡Laven caliente! ¡Vaya con cuidado! ¡Oh, Dios mío! Ahora viene por la izquierda. ¡Oh, Dios otro! Ahora viene por la derecha. Y así nos encontramos en una situación que nos han vuelto totalmente locos. Siguiendo con esto, la gran pregunta, ¿van a prohibir las mascarillas de tela en España? Y usted me dirá, pero Jota, ¿cómo se te ocurre hacer una pregunta de esta índole? Pues muy sencillo, porque hay algo que no me cuadra con todo esto y les diré. España ha hecho una cosa que era impensable que hiciera a lo largo de prácticamente toda la historia de este país. Regular el precio de las mascarillas. En vez de conseguir de alguna forma especular sobre algo tan básico como las mascarillas, cuando hubo una falta descomunal, consiguió en un ejercicio de demostración de poder institucional y de ser un papá estado, reguló el precio de la mascarilla y de las mascarillas en general, evitando así que se especulara una vez había suficientes para que la población pudiera adquirirlas. Pero la historia de las mascarillas en este país con la situación de pandemia del bicho ha sido muy compleja, puesto que al principio no hacían falta, luego eran recomendables, luego se recomendaban unas u otras, luego algunas eran inútiles, luego se dejaron una millonada en conseguir mascarillas porque en este país supuestamente no habían ni se fabricaban. Y luego hemos ido así, se autorizaron mascarillas KN95 para la venta al público. Incluso durante unos meses se decidió que las mascarillas no tuviera, igual como otro material higiénico, no tuviera que pagar IVA. Porque recuerden, las mascarillas y el equipo higiénico tiene el IVA de lujo, del 21%. Y ahí es donde vamos a entrar a jugar. Pregunta. Después de las millonadas que se han dejado desde incluso gobiernos regionales regalando mascarillas, muchas inútiles, intentando conseguir de proveedores mascarillas, fijando un precio límite regulado por el Estado, ¿usted no cree que intentarán conseguir de alguna forma algo a cambio? Les explico. Si ustedes van leyendo la prensa últimamente, las mascarillas de tela poco a poco va apareciendo en varias noticias de varios medios de comunicación que no son tan fiables. E incluso en algunos sitios, como algunos centros médicos, ya no permiten acceder con mascarillas de tela. O porque no son seguras, o porque no se puede comprobar su fiabilidad, o si cumplen con la normativa europea. A ver, vamos a aclarar una cosa. El principal uso de la mascarilla, desde que se habla sobre todo de los asintomáticos, es no protegerla a usted, sino proteger a los demás. A ver si me explico. Se ha obligado a que todos llevemos mascarilla, no para que usted se proteja, sino para que los demás se protejan de usted. Es decir, si usted lleva una mascarilla, depende del tipo, usted puede seguir infectándose, pero evita que otros infecten si usted tiene el bicho. Y para eso hay varios tipos de mascarillas. Tenemos las higiénicas, que protegen a los demás y son muy útiles para evitar contagios desde personas asintomáticas. Hay algunas que son reutilizables y otras no. Tenemos las quirúrgicas, que no son reutilizables y funcionan igual que las higiénicas. Para sanitarios, cuidadores y población de riesgo tenemos. Las N95, las KN95, las KF94 o las KF95. FFP2 o FFP3. Algunas reutilizables y otras no. Protegen a los demás y además a uno mismo. ¿De acuerdo? Ahora vienen las graciosas, que son las que utiliza la mayor parte de la población. Protegen a los demás. Su eficacia no es tan elevada como las higiénicas y quirúrgicas, pero son las que están a la moda y puede comprar en prácticamente cualquier comercio. En algunos sitios incluso, para disimular, le dicen que no son mascarillas, son protectores de mascarillas. Sí, sí, porque están pensadas supuestamente para que usted lleve una mascarilla quirúrgica o higiénica y encima este protector, que es más chulo y está más a la moda. Algunos incluso, bandera de España incluida. La cuestión es, están las caseras, las antipolvo PM2,5 y las de tela en general, que protegen a los demás, pero la eficacia supuestamente no es tan elevada como las higiénicas y las quirúrgicas. Y dejamos de lado, porque han decidido que no son recomendables, que son las FFP2 y las FFP3 con válvula, porque esas se exhalan y por lo tanto usted se protege, pero con perdón de decirlo así, jode a los demás porque puede contagiarlos. Hasta ahí, pues bueno, primera jugarreta. Tras una resolución aprobada el 28 de septiembre, las mascarillas KN95 sin marcado CE dejan de ser válidas y dejarán de venderse desde el 1 de octubre. El 23 de abril se aprobó una resolución que contemplaba la autorización temporal hasta el 30 de septiembre de 2020 de una serie de mascarillas de tipo EPI que fueron aceptadas de forma excepcional a pesar de que se supone. Estas KN95 que no habían conseguido del todo el certificado CE eran utilizables, pero desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020 las farmacias comunitarias podrán seguir ofreciendo las mascarillas tipo EPI sin marcado CE, pero ya no les darán la misma validez e incluso en muchos sitios ya no se podrán comprar. Y tiene toda la pinta, tal como va la cosa, que en España se prohíba la venta de mascarillas que no estén homologadas bajo el sello de CE. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir con el tema de las mascarillas porque es más potente de lo que parece. Si utilizamos mascarillas higiénicas o quirúrgicas, podemos calcular que, con un precio aproximado de céntimos, el coste mensual de este modelo se sitúa entre los 70 euros y los 150 euros mensuales dependiendo de los núcleos familiares. Es decir, si usted compra 120 mascarillas por 96 céntimos cada una, gastará unos 115 euros. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien. Pero ahora recordemos las recomendaciones. Sea cual sea el tipo de mascarilla y por más que digan, las recomendaciones oficiales son que debería utilizarse un máximo de 4 horas y entonces cambiarla o desecharla. ¿De acuerdo? Vamos sumando. ¿Esto es un gasto extra? Pero claro, en un país que el 6% de las familias tiene dificultades para comprar comida, yo no veo muy normal que pueda llegar a gastarse 120 euros al mes en mascarillas. Y por eso vemos lo que vemos a veces que hay gente que va con mascarillas que parece que se vayan a caer. Y hablo de las quirúrgicas higiénicas, que volvemos a lo mismo. Son para proteger a los demás y no al que las lleva. Recordémoslo bien. Y lo mismo pasa con las de tela. Son para proteger a los demás de usted, no a usted de los demás. Tengámoslo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces volvamos a la carga con el tema del gasto. Hemos dicho que aproximadamente de media, con las mascarillas reguladas por el Estado, unos 120 euros de media por casa para comprarlas. ¿De acuerdo? Si usted utiliza mascarillas de tela, ya no está gastando ese dinero. Pero es que además hay que ver si al final este IVA sigue retrasándose y no hace falta pagarlo, o si lo van a cobrar. Con lo cual, estamos hablando de que del total de estos 120 euros mensuales, un 21% va al Estado. Negocio redondo. Obligatoriedad de mascarilla a una población empobrecida, que tiene otras preocupaciones, pero que en cambio va a tener que dejarse el dinero en esas mascarillas, y de esas mascarillas de obligatoriedad absoluta en cualquier espacio, un 21% se va al Estado. ¿Qué negocio más redondo, señores? Es digno, digno de verlo desde cualquier parte. A lo mejor no lo estaban haciendo por nuestro bien y todo, con perdón, ¿eh? Pero bueno, siguiendo. Si vamos siguiendo las noticias, cómo está evolucionando la cosa y todo, vamos viendo, tal como les decía antes, que las mascarillas de tela empiezan a estar en el punto de mira. ¿Por qué se está desaconsejando su uso en los centros de salud? Por las personas, recuerde, por las personas que entran al centro de salud. Que ahí está la otra paradoja. Yo voy al médico, a un centro de salud. Yo puedo tener lo que sea. Si yo llevo puesto una mascarilla de tela, estoy protegiendo a los demás de mí, no a mí de los demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un poco estúpido que a mí me prohíban entrar con una mascarilla de tela si lo que quieren los del centro de salud es protegerse de mí. Lo estamos haciendo bien. Llevamos una mascarilla de tela que evita que las personas del centro de salud puedan contagiarse de cualquier cosa que yo tenga. ¿Que yo me puedo contagiar de algo? Pues sí. Pero el objetivo principal de toda esta gran cosa, llamámosle cosa, igual que el bicho lo llamamos al bicho, pues a esto lo vamos a llamar la gran cosa. Ustedes se protegen, ustedes, perdón, protegen a los demás de usted llevando una mascarilla de tela, pero ya empiezan poco a poco a hacernos ver que no son tan buenas. ¿Por qué no son tan buenas? ¿No son buenas porque no les interesa porque el gasto es mínimo? ¿Son reutilizables y relavables? ¿Se pueden hacer en casa? ¿Y si encima de todo cumplen con la normativa vigente de la obligatoriedad de mascarilla y además demuestran que es usted un buen ciudadano porque se está preocupando de sus congéneres? No se está preocupando de usted mismo, en realidad. Se está preocupando de sus congéneres. Y si no me cree, mire cualquiera de las noticias de comparativas de mascarillas, de recomendaciones médicas, de la OMS, de lo que quiera, y verá eso, que las mascarillas más utilizadas no son para protegerle a usted, son para proteger a los demás de usted. Recuérdelo siempre. Usted corre un riesgo de infección del bicho llevando una mascarilla quirúrgica, de tela e incluso de higiénica. ¿De acuerdo? Entonces, a menos que lleve una FFP2 o una FFP3, usted no solo protege a los demás, sino que se protege a usted mismo. Que por eso también tienen un precio más caro y algunas son reutilizables y otras no. Pero por eso vamos sumando cosas. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Que nos dejemos el dinero en toda la millonada que se ha gastado el gobierno haciendo una mala gestión con proveedores que han mentido, engañado, que ha costado un huevo y parte de otro, que hubiera mascarillas para todos, para ahora obligarnos a hacer un gasto para que el Estado recupere mediante impuestos y las malas compras que ha hecho el dinero perdido? Explíquemelo usted. Pero la cuestión es eso, que vamos viendo que la jugada parece una jugada maestra. Espero equivocarme, pero me empieza a dar esa sensación de que el objetivo final es conseguir obligar al ciudadano a gastarse una cantidad ingente de dinero mensual en mascarillas. Porque esa es la otra. Se supone que papá Estado, el gran hermano, etcétera, etcétera, debería conseguir que la población pudiera sentirse a salvo. Pero parece, tal como vamos viendo, por ejemplo, con la situación actual del centro de la península, que lo que prima es obviamente la economía y no la salud de los ciudadanos. Lo vuelvo a repetir, espero equivocarme, pero por tal como estoy viendo la evolución de las noticias, la prensa, opiniones, etcétera, me empieza a dar que todo esto va por ahí de ir arrinconando el uso de las mascarillas de tela, que tienen la misma utilidad que las higiénicas y las quirúrgicas, pero obligarnos a desembolsar una cantidad ingente de dinero en que nos los gastemos en mascarillas. Eso sí, más adelante no quieren obligar a que todos utilicemos las FFP2 y las FFP3. Ya lo veremos como el tiempo, puesto que el tiempo lo pone todo en su sitio. Y bien, esa es la reflexión sobre las mascarillas. Espero que les haya gustado, espero haberles podido arrancar una sonrisa más que nada. Que tengan una feliz tarde y gracias por escucharme.